Este que se llama como, ¿qué pena? ¿Cómo es? Esa parte dice, yo no te puedo creer porque tu novio es mi socio, y es mi socio en el negocio. Es él, es él, ¿no? Es muy sucio el negocio. Ah, yo entendía que era mi socio en el negocio. Muy sucio el negocio. Yo dije, coño, ¿no? Tú sabes, cuando le decimos el tema a la gente, le decimos el tema, la gente piensa que nos pasó a nosotros. Ya. No, realmente nosotros escribimos en lo que le puede suceder a cualquiera. Esto puede suceder a ti, a un camarógrafo, simplemente. No, yo sucio no soy, perdona, perdona. No, no, sucio. Yo me baño y ya está para el negocio. Sí, por eso me he hecho, que entiendo. Ah, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Bueno, hay una persona aquí que llamó, entre las muchas personas que llamaron, hemos elegido a una persona que quería decirle un mensaje personal. Esta chica, el mensaje personal de ella dijo que quería ver si ustedes la aprobaban, que la miraran, cómo esa noche, la noche conciente, día 15, ahí en Ice Palace, si ella podía subir a bailar un tema. Ella dice que, bueno, que le gusta mucho la música a usted y que quería probarse como bailarina. Yo la voy a presentar, es una handywoman de aquí, una mujer trabajadora de aquí de Miami. Que entre a la handywoman, por favor. Aquí me gusta muy cantar en el medio de él, que es el que me gusta. Ok. Bueno, cuéntenme, ¿cómo está usted? ¿Está bien? Yo estoy bien, Andrés y la verdad es que fui necesitada. Necesitada, ya. Yo vine a hablar con los muchachos este solo y me hacen un casting para bailar el sábado con ellos. Sí, le estaba diciendo, ¿usted va en la línea profesional? No, yo soy handywoman. 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 Yo voy a las casas y aspiro el poco. Ah, aunque va a las casas limpias, aspira el poco. Sí. ¿Qué tienen? Esa gente que tiene esas máquinas que van por acá. No, no, Andrés y si yo estaba ahí delante de Cuba, no tengo dinero, yo aspiro el poco con la boca. Pinto paredes. ¿Pinta paredes? Sí. Pero con una brocha, con algo. No, hombre, si te estoy diciendo, no tengo dinero. No tiene dinero, le ha pasado nada. Yo agarro, meto un bucho, pintura en la boca, pinto todo. Óyeme, y la pared me queda parejita, parejita, para que tú lo sepas. Cuando hay necesidad, cuando hay necesidad. ¿Qué otras cosas hace usted? Bueno, yo por ejemplo, lavo y seco las ropas para la calle. ¿Sin lavadores y secadores? No, yo lavo malo. Me pongo las ropas mojadas y seco a correr para que se seque. Lo mejor de todo, ¿tú sabes qué es? Que yo agarro y me voy a correr por ahí por esta zona del aeropuerto. Por la zona del aeropuerto. Oye, la turpina, los aviones, sales y te dejan la ropa que hasta te la mancha. ¿No es verdad? Pero que eso es la gente, la gente de luchadora, ¿eh? La gente de luchadora, ¿eh? La gente de luchadora.